Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír.